Buenas noches, hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar aquí, gracias. Esta canción, me llamo Andrés, esta canción se llama El Cabello Crece, y la hice cuando dos eventos me traumatizaban mucho, cuando por fin entendí a ciencia cierta lo que el neoliberalismo pertenece, hace a nuestra tierra, y cuando mi novia se va a hacer. Entonces, un texto, dos eventos, y hice esta canción. Nena, el cabello crece, y después de muerto no para de crecer. Nena, el cabello crece, y Luis Salgado no parece, tú sigues sembrando tus tomatitos que pronto tendremos, tú sigues sembrando tus tomatitos que pronto tendremos, tú sigues sembrando tus tomatitos que pronto tendremos, para comer, para comer, para comer, para comer, y ahora no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ay, es que niños, nos robaron todo, hasta las almohadas, hasta las almohadas. Ay, es que niños, nos robaron todo, las alajas viejas, las alajas nuevas y las que todavía no comprábamos. Ay, es que niños, nos robaron todo, nos robaron todo, nos robaron todo. Sus nombres, sus nombres, el nombre de su madre, el nombre de su padre, el nombre de su hermana, y de esa muchachita, con esa cinturita. Y de esa muchachita, con esa muchachita, con esa muchachita, con esa muchachita, con esa muchachita. Ay, es que nena, el cabello crece, y después de muertos, no parará de crecer. Nena, el cabello crecer, y el salvador va a aparecer. Tú sigues sembrando tus tomatzitos que pronto tendremos. Tú sigues sembrando tus tomatzitos que pronto tendremos. Tú sigues sembrando tus tomatzitos, que pronto tendremos. ¡Que pronto tendremos! Para comer, para comer, para comer, para comer, y ahora no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y es que niños, nos robaron todo, el café de calcetín, las delicias y los jeans, y es que niños, nos robaron todo, hasta la mugre que sale del ombligo, ay, es que niños, nos robaron todo, nos robaron todo, y cuando ustedes tengan niños, ellos serán vagabundos, me voy a parar por el mundo, cantando esta canción, yo no creo en Superman, yo no creo en Batman, ni en Iron Man, el empresario buen pedo, que nos salva con su dinero, del mal, yo no creo en Superman, yo no creo en Batman, ni en Iron Man, el empresario buen pedo, que nos salva con su dinero, del mal, del mal, del mal, del mal, y esto es, este hombre, que nos transplantan todo, ya no hay nada, etcétera, el hombre que sale del ayer, no hay nada. Sigue sembrando los tomatitos que pronto tendremos Para comer, para comer, para comer